¿Qué es eso? Ya lo roto. Mira, ¿cómo le agasita a la señora? A la tienda. ¿Al de la tiendita que tiene? No sé qué tiene. Mira, la señora que me está cegando. Eso es una falta de respeto. ¿Cómo le jala? Esto es una falta de respeto. Qué feo, por favor, compartan esa transmisión. ¿Cómo le arrastran a la señorita? ¿Qué le pasa? Mira, le van a pegar a la señorita, no sé qué. Le van a arrastrar sin piedad. Qué vergüenza. Después pidan respeto. Allá está, allá está, allá está. Se lo están llevando a la señorita y la señorita no hizo nada. Y le están golpeando con palo. Mujeres, incluso. ¿Qué les pasa? ¿Dónde está la unidad de las mujeres que le agarran? Y un hombre, qué falta de respeto a la mujer es eso. ¿Qué falta de respeto a la mujer es eso?